Esto es Presencia Santa, viene con gusto y alegría en esta noche Y le cantamos al amigo Miguel Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más bien Él es Dios, Él es Rey Es amor y es verdad Solo en él encontré Esa paz que busqué Solo en él encontré Encontré La felicidad Y así le cantamos al amigo Miguel Y así le entiendo ¡Incontré la espalda! Y esto es monjizo! ¡Pruns Ринзи Як! Es mi amigo Jesús, es mi amigo mángel Él es Dios, Él es Rey, es Amor Y en verdad solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Ya me voy a gozar con Cristo Los saxofones sonando desde el banco Amado del cielo Es mi amigo Jesús Es mi amigo mángel Él es Dios, Él es Rey, es Amor Y en verdad solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad No le decimos adiós, sino que en otra ocasión nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!